Miembros de Cambio Democrático salieron a protestar este jueves. Vamos a ver por qué y cuál fue el punto. Pedimos que nos investigue con... ¿Qué pedimos? ¡La verdad! Candice, saluda Candice. Candice, ve ya. Con batería y todo, para que nadie se me esté equivocando y pasando pena. Acompáñame a ver qué pasó por acá. Hubo una protesta de la gente del CD en contra de la señora Kenney Solda. Llévatela, Mel. Los locos somos más. ¿Qué pedimos? Ya mismo le cuyo. Que ya es sala, sabemos. Ya tenemos batería. Batería y todo. Eso no es batería, esa es la guía. Ah, el libro. Justicia sí. Venganza no. Justicia sí. Odio no. Hay persecución política en este gobierno. Hay persecución política. Porque esto es un gobierno que solo sirve para saciar la venganza y el odio del presidente y el apetito voraz de su donante. ¿Qué pasó con Julio Miller? Sigue detenido arbitraria y legalmente. Eso de Julio Miller fue mandada, su presaña, gana de humillar a la gente. ¿Qué es lo que está pasando en Panamá? El gobierno de Varela que deje de meter la mano en la justicia. Varela manda a la señora Isolda. Ella se está equivocando. Varela se está equivocando. Buena camisa. Dino, es que bella como siempre. Se están equivocando. Pero ¿sabe qué? No nos vamos a callar. No nos vamos a callar. Esto es de mujer a mujer. Isolda, perseguidora, respeta. Así como se lo decimos a ella. Esto es de dos vueltas. La perseguidora se va a encontrar aquí con las verdaderas guerreras. Ay, ay, ay. Bueno, saluda.